Bueno, como todos sabemos, la cuenta de inversión de un año es el agregado de los balances mes a mes. Nuestro bloque plantea una postura coherente a lo que he expresado a lo largo del análisis de esos meses, en el sentido del rechazo, y dado que hemos rechazado cada uno de los balances, también vamos por la desaprobación de la cuenta de inversión. Pero entendemos que ese no es el tema de fondo que tiene que resolver hoy el Consejo Deliberante. Y digo esto porque este Consejo ha aprobado uno de los meses, desaprobado uno de los meses del balance, que es el balance de enero del 22, esa es una resolución de nuestro Consejo y por ordenanza, y entendemos que el Consejo no tiene facultades para modificar esa postura que ha sido la desaprobación del balance de enero. Y dado que la cuenta de inversión es el agregado de los 12 meses del año, no vemos la posibilidad de que este Consejo Deliberante pueda aprobar una cuenta de inversión que tiene uno de los meses desaprobados por este mismo cuerpo. Y estaríamos incurriendo en un error conceptual y no entendiendo efectivamente qué es lo que se está votando esta noche si este Consejo Deliberante fuese por la aprobación de la cuenta de inversión, dado que este mismo Consejo ha desaprobado uno de los meses que le integran. Cedo la presidencia, señora secretaria, y abuso de la palabra. Fijar la posición sobre las cuentas de inversión y gastos contables del año 2022. Voy a dar mi fundamentación. Cuenta de inversión del año 2022, y como cualquier cuenta de inversión de cualquier año, es el resultado de todos los balances del año. Y como bien lo dice el señor concejal Peralta, Ravera, desaprobamos, este Consejo se desaprobó, el balance de enero del 2022. Y es así como realmente tenemos que, o sea, es nuestra actividad, nuestro deber, nuestra obligación, nuestra función como concejal, al detectar algo que no esté bien, ir por la desaprobación, como pasó el año pasado. Como resultado de eso, por un error técnico, este Consejo recibe una nota del Ejecutivo Municipal con una fe de rata donde expresa el error y después se puede justificar claramente con su material respaldatorio, sus correspondientes gastos. Por lo tanto, eso fue un error técnico. Nosotros vamos a ir por la aprobación de la cuenta de inversión, porque no consideramos que porque un balance esté desaprobado, significa que la cuenta de inversión se desapruebe. Porque la cuenta de inversión es el resultado del rumbo que toma una gestión. Y nosotros apoyamos eso. Es por tal motivo que nuestro bloque va por la aprobación de la cuenta de inversión del año 2022. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Lo que acaba de decir la concejal, yo no lo comparto y entiendo que es un error conceptual. Nosotros estamos analizando la cuenta de inversión 2022. Y si lo que se quiere es apoyar una gestión, como fue lo último que fue expresado, no es ese el camino para hacerlo. Nosotros, en este Consejo Liberante, no tenemos la necesidad de ser obsecuentes con ninguna gestión. Lo que tenemos que resolver sobre las cosas, que tenemos que resolver y cumplir con nuestra función. No hay manera que se apruebe una cuenta de inversión si hay uno de los balances desaprobados por el Consejo. Y no tiene ninguna importancia quién votó y quién no votó. El Consejo Liberante es un órgano integrado y las cosas se resuelven con lo que están presentes en el momento que se resuelven las cosas. Así que yo entiendo que eso es un muy mal antecedente, porque se está borrando con el códulo que se escribió con la mano y sin ningún tipo de fundamento. No hay manera de aprobar una cuenta de inversión si tiene un balance desaprobado. Solamente entendido dentro de apoyar una gestión, pero eso no tiene ningún fundamento técnico ni de funcionamiento del Consejo Liberante. Bien, respecto a su opinión, yo considero que técnicamente la cuenta de inversión ha sido presentada correctamente como lo establece la ley. Como también nosotros aprobamos los balances cuando vemos que están técnicamente correctos. Nada más. Solicito la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, Consejal Garedes. Bueno, yo quería recordar que el balance de enero de 2022, este Consejo Liberante lo desaprobó. ¿Por qué? Porque había montos de gasto de erogaciones que excedían los montos autorizados. Habían omitido hacer una reestructura presupuestaria. En función de ese error que veníamos constantemente advirtiendo, es que nuestro bloque presentó un proyecto de resolución para que le pongan penalidades a quienes entendíamos, eran responsables, intendente, secretario de gobierno y secretario de finanzas. Luego de esto, el Consejo Deliberante terminó aprobando por mayoría del FRJUPA una penalidad solamente para el secretario. Cuestión que nosotros no compartíamos porque entendemos que las responsabilidades eran compartidas. Más allá de esto, queda claro que la cuenta de inversión 2021 no se aprobó por este Consejo Deliberante porque tenía estos errores técnicos. Y enero era una continuidad, tenía los mismos errores técnicos. Por eso es que también fue desaprobado la cuenta de inversión de enero 2022. De manera que si la cuenta de inversión 2021 no fue aprobada por estos errores y enero del año siguiente tiene los mismos errores, creo que no podemos aprobar la cuenta de inversión del año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!